Beber, we care. Hola, soy Juan Manuel Gazquet, monitor de Saint-Gobain Beber, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar una fachada para la instalación de un sate, así como el tratamiento para los distintos soportes que nos podemos encontrar. En obra nueva, los tipos más habituales de cerramiento que nos podemos encontrar son ladrillos cerámicos como este. Bloque de hormigón, bloque de termoarcilla, hormigón liso, bloque arly block. Por otro lado, en rehabilitación es más habitual encontrar cerramientos con pinturas, enfoscados, enfoscados deteriorados, muros de piedra natural muy irregulares, fachadas de ladrillo calavista, etc. Sea cual sea nuestro cerramiento para la instalación de un sate, debemos comprobar su planeidad y que no presenta irregularidades. Para ello, con un reble de 2 metros, comprobaremos que no existen diferencias de más de un centímetro. Si el soporte presenta irregularidades, deberemos realizar un enfoscado previo para dejar la superficie plana. Cualquier soporte en mal estado, así como pinturas, debería ser retirado en su totalidad. Es importante conocer si el soporte presenta la resistencia adecuada para soportar el peso del sistema que vamos a añadir. Por último, antes de la instalación de un sate, el cerramiento debe estar exento de suciedad. Cuando ya hayamos verificado todos estos puntos, ya podemos comenzar con la instalación del sistema. En los siguientes vídeos os contamos paso a paso cómo instalar un sate. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros a nuestro canal. Beber, we care. ¡Gracias!